Esto ocurrió hace pocos días a las afueras de un colegio público en el sector de Candelaria, en Cali. Según la policía, el detonante fue a una publicación en una red social, algo cada vez más común en colegios de la ciudad. La pelea del video es protagonizada por mujeres. Ellas, que pueden llegar a ser muy violentas, representan otro frente que se abre para las autoridades. Se ven muchas peleas de afuera en la salida, a veces a cuchillo, a veces también se agarra las peladitas. Han peleado por tonterías, como por novio, por un juego de fútbol. El día a día de estos colegios se mueve al vaivén de las redes sociales y la violencia que desde allí se engendra. Dos estudiantes nuestras de grado décimo de la jornada de la tarde, que por un presunto bullying sistemático de una de ellas, según lo descrito a las profesionales de acompañamiento psicológico, detonó en una agresión un arma blanca. La niña trae un arma blanca de su casa, de la cocina, dice la mamá, y no soporta más las molestias de dos niñas y detona en el aula de clase lanzando cuchilladas. Un pasillo, el patio, un baño, un salón, cualquier espacio del colegio puede convertirse en segundos en escenario de una violenta riña escolar y cualquier útil escolar en una peligrosa arma. Tres meses después, dos jóvenes de grado octavo, que por una presunta riña de territorialidad, de mostrar poder unos delante de otros, detona en una agresión saliendo de clase en uno de nuestros pasillos internos del colegio, donde uno de ellos con un arma corto, punzante, según el informe de la fiscalía y la policía, quiere al otro. También con compromiso solamente de piel, afortunadamente. El arma, revisada por la policía y la fiscalía, un portaminas, donde la punta quedó en la humanidad del otro. El combustible de algunas de esas peleas podría ser la invitación de algunos padres a que sus hijos respondan a la violencia con todo lo que tengan. Según la policía, quien alienta a la adolescente del video es su mamá, que se siente orgullosa por lo que acaba de pasar. El año pasado, la Secretaría de Educación de Cali reportó 482 casos de violencia escolar en 95 colegios oficiales de esta ciudad. 70 de ellos fueron riñas de consideración. ¿Son estos simplemente casos de intolerancia entre estudiantes o hay un trasfondo más complejo? La última palabra la tienen las autoridades. Expertos coinciden en que el origen de esta violencia está en el vacío emocional que se abre paso desde el hogar. El caldo de cultivo de todo chico está en el afecto temprano, en la capacidad de ser recogido, contenido, leer sus necesidades, también generar y gestionar las frustraciones, porque no todo debe ser perfecto o sí, sino tiene que tener un proceso. Eso, sin duda, hace parte de las pautas de educación en los hogares, en los colegios, y siento que sobre eso debemos tener alguna dificultad o algún problema, porque cada vez notamos que la intolerancia es lo predominante y lo preeminente. ¿Qué sucede con los hogares? Tenemos que analizarlo. ¿Qué sucede con el acompañamiento del papá y la mamá a los hijos? Han desertado 260 y pico muchachos, y aquí lo tienen todo. Este colegio tiene 10.000 metros cuadrados, tiene tres canchas de fútbol. Para mi conceito, Viviana, es que los padres están fallando en la educación, con todo el debido respeto. Hemos delegado en los colegios la responsabilidad. Un niño se fracturó una rodilla, estaba corriendo, le echaron un santo, bueno, y se fracturó. ¿Sabe a qué horas apareció la mamá y el papá? La llamamos y dijeron, estoy en pico y placa. Hasta sus propios compañeros de clase han notado falta de atención de los padres. Hay algunos que sí mantienen solos, así, hay nadie que lo acompañe. Y pues sí hay otros que tienen familias, pero no se sienten con el amor que necesitan. Por falta de atención de los padres, o sea, porque hay niños que se llevan a malos pasos. Por los padres, o sea, porque los padres no están pendientes, o sea, tampoco tienen una charla profunda como pues para que les expliquen de sus temas. Y pues también pasa porque pues, o sea, se dejan llevar por malos caminos. Muchos de estos chicos tienen formas de acceder a esas autopistas de la información que no tienen ningún tipo de filtro y que muchas veces los padres encuentran en ellos es una actividad que les permita usar creativamente el tiempo libre y esta puerta abierta parece que estuviera generando unas transformaciones, unos procesos en las expresiones de conducta. En el caso del joven herido con el pico de una botella, su mamá cree que en lo sucedido tiene responsabilidad del colegio. Yo me fui para mi trabajo y yo, o sea, hoy en día yo sé que uno no debe confiar en ningún lugar, pero se lo juro que yo creía que mi hijo estaba seguro en ese colegio. Pese al peligro que representa cualquiera de estas peleas, muchas pasan como riñas simples. En la audiencia y él solamente me dijo que lo perdonara, que porque no era con mi hijo el problema. Él todo el tiempo mantenía así agachadito la cabeza y miraba agachada la cabeza, me dijo señora perdóneme. Y la abuelita me dijo no sé, perdóneme señora, dijo perdóneme señora porque yo tengo la apatía potestad de él y él desde pequeño ha sufrido como bullying. Son familias disfuncionales, que infortunadamente no existen figuras paternas en algunos casos, que alrededor de ellos existen otros temas sociales de consumo, etcétera, y que en algunas ocasiones las abuelitas son los que están respondiendo por estos niños. Además que por el sitio donde conviven pueden estar, digamos, inmersos en pandillas. Esta vez nueve jóvenes fueron trasladados de colegio, entre ellos el agresor y el agredido. Por haber pedido perdón, el responsable quedó en libertad, sin ningún tipo de castigo o medida correctiva.